Será el próximo miércoles cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente conozca medidas de coerción contra un hombre acusado de supuestamente violar a su hija. Hecho registrado en la comunidad de Génimo de este municipio de San Francisco de Macorís. La madre de la víctima al ser cuestionada ofrece su versión de los hechos. No, él no dice nada, él siempre está callado, dice para reunir pruebas contundentes para la defensa del... ¿Cómo trabaja el doctor Teotuño? Oh, la niña yo se la mandé por un fin de semana y cuando yo se la mandé, que él me dijo que se la mandara, la niña llegó rara a la casa, fue bebida de muchas cosas y yo le preguntaba qué le pasaba y ella me decía que nada, o sea, de hacer que ya no aguantó. Entonces el jueves de la semana pasada ella me dijo, yo le pregunté, la cuestioné y le dije que cómo pasó, que él le puso la mano por ahí, ella me dijo que el agua del campo le hizo daño y yo la cuestioné, ella me dijo que fue su papá. ¿Ella dijo que él la habló? Sí, que él la tocaba, se acostaba con ella y ella amanecía sin la ropa y que le dolía mucho. Asegura en el marco de sus declaraciones que los familiares del supuesto agresor le han ofrecido dinero para que presente desistimiento del caso. Oh, que hagan justicia que ese caso no se quede así, porque hay familiares que trabajan aquí, que hay familiares que trabajan aquí, tú me entiendes, como tienen cuña y eso, se atreven a dejar eso así, a soltarlo. Me estaban ofreciendo dinero también. ¿Cuándo le estaban ofreciendo? Eh, 200 mil pesos. ¿Para que tú lo jara? Para que yo dejara el caso así. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.